¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Escarlata, vamos a continuar con nuestra aventura y estábamos intentando llegar al pueblo Hoskailu, que me han dicho, me han corregido y me han dicho que la Z se pronuncia S así que yo hago caso a los entendidos. Por cierto, creo que es una palabra vasca, si me equivoco, por favor, gente vasca, corregidme pero yo lo que leí por ahí es que es una palabra vasca que significa nevera, frigorífico, algo así, ¿vale? Vale, mira, aquí hay un tío con el que no he luchado y el objetivo es llegar hasta aquí yo no sé si hoy vamos a llegar al gimnasio o no, ¿eh? Porque voy más perdida que, vamos de momento le voy a partir la cara a este he conseguido tres medallas de gimnasio, pero no he pasado la entrevista ¿Qué entrevista? Karateka Nathan también hay comentarios de que me paso un poco de shinies a ver, sí que es verdad que salen como más shinies de lo normal, pero... y que no hacen ningún ruido ni nada este bicho, este bicho creo que es, eh, lucha bueno bueno, sí, pues si es lucha yo debería estar cambiando y no aquí haciendo el moñas bueno, voy a, voy a sacar a Tincatón mejor eh, me habéis dicho muchas cosas la verdad lo primero que... que llevo mucha debilidad a fuego, que tenéis toda la razón del mundo el Cetodal se tendría que ir, la verdad eh, lo que más me habéis dicho también que puedo comprar mentas ya con cinco medallas, ¿vale? entonces, que ya podría, si me sale algún Pokémon con una naturaleza que no me guste podría cambiarle la naturaleza con una mentita eh, que me... que me paso Pokémon shinies yo eso lo dudo, la verdad porque... me... me voy fijando... o sea, lo dudo, pero es posible, eh es posible, no os estoy diciendo que no es posible lo que pasa que, bueno, me voy fijando y que según en qué zonas y en qué... momentos del día se... se ven un poco mal, ¿vale? entonces da confusión entonces, pues bueno yo no os digo que no me pueda pasar ningún shiny, eh me lo puedo pasar perfectamente eso es una araña de estas rancias así que paso algo me dice que por aquí vamos bien encaminados, ¿vale? o quizás no porque me está desviando bueno, allí hay un centro Pokémon no, ese es el mismo centro Pokémon de aquí vengo jajajaja ay, qué risa ninguna por lo menos también me habéis dicho que os gusta verme perdida así que... ¡ey! que me como los Deliverts bueno, ya que Game Freak foren tan simpáticos de... de eliminar las señales visuales y sonoras cuando hay un Pokémon shiny yo os recomiendo que os vayáis fijando en... en los grupitos como esos Deliverts que me han salido ahora pues en grupitos así hay más probabilidades de que haya shinies vale voy a tirar por aquí que le veo futuro a esto ahí hay una otra incursión de fuego vamos a ver qué contiene ¿veis? todo eso es de todo el stall todo esto no es shiny pero pues podría serlo es un small leap a ver, bichitos si no, yo creo que si cruzamos este puentecillo de ahí llegamos venga, va que nos da tiempo a hacer el gimnasio pido disculpas por lo terriblemente mal que voy a interpretar a esta líder ¿vale? hacia el pueblo de Joscailu maravilloso vámonos para aquí ¿qué es eso? ah, vale que es un perrito y yo pensaba que era una... una cosita de estas brillantes que salen en el suelo estoy un poco despistada y he tenido un día bastante malo o sea que es probable que haga cagadas ya lo digo mira que sí que ahí hay la entrada de un pueblo wey, llegamos también me habéis dicho que en pueblo marinada me parece podría capturar a Beluza que es una buena opción para Pokémon de agua ¿vale? de todas maneras yo voy mirando por aquí no vaya a ser que de repente pues me salga eso no pero yo que sé un Beluza un tal Beluza de esos o un Dondoso me habéis dicho también o un Tatsugiri yo que sé pueblo Hoskylu hemos llegado lo hemos conseguido gente celebramos que bonito pues sí la verdad es un pueblo muy 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 bonito con las velas creo que no hay la gran cosa que mirar en este pueblo ¿vale? tenemos una botica Chansey y un Hazmecazo nada más los Pokémon son tan monos ya ves yo los quiero en la realidad por favor entonces lo que vamos a hacer bueno hay restaurantes y tal pero que eso no lo estamos utilizando este señor de aquí que veis con el Abomasnow es el que te hace el entrenamiento extremo que es lo que si le lleváis chapitas doradas o chapitas plateadas os pone los stats de los Pokémon bueno los stats no los IVs del Pokémon al máximo ¿vale? yo tengo pendientes varios vídeos de tutoriales de cómo preparar un Pokémon perfecto cómo criar cómo sacar Shinies y tal bueno mentira no los tengo preparados los tengo pensados entonces pues en algún momento de mi vida tendré tiempo para hacerlos de momento pues no lo tengo perdón entonces pues bueno vale tenemos una plazoleta aquí muy bonita con las señoras de las Krebs y tal vamos a ir ya directamente a a derrotar a ah no pensaba que era un bonedo pero era un farolillo voy a derrotar a esta señora que mola un montón aunque yo no la sepa interpretar correctamente es precioso un escenario esto es un festival no me fastidies esto es un festival festival del humor va a ser esto a ver a ver que me cuentan anda mira el profe buenas lira que tal va la búsqueda de tu tesoro personal todo bien muy bien que bien me alegra verte con tanto ánimo se ve que vas bien encaminada muchos estudiantes deciden visitar los gimnasios para su propia búsqueda del tesoro no es un desafío apto para cualquiera pero merece mucho la pena intentarlo y como tutor tuyo que soy he venido a animarte para que sepas que cuentas con mi apoyo gracias joque mono eh vale pues el huevo suerte es para que un pokemon entrene más rápido ya lo sabéis o sea que esto me vendrá bien si finalmente capturo un pokemon de agua que me interese y no está muy bien de nivel esto te vendrá muy bien para tu búsqueda del tesoro y me encanta ver que le estás dando uso a la pokédex que para algo he desarrollado la aplicación bueno te dejo pero recuerda que nada de ir a lugares peligrosos oído oído cocina vale voy a ver esta señorita bienvenida al gimnasio de pueblo Joscailu un segundo que tengo que registrarte aquí eras lira ¿no? si si quieres desafiar a la líder de gimnasio Lima debes aprobar primero el examen de gimnasio consiste en actuar antes que Lima es decir deberás hacerle de telonera sale a luchar sobre el escenario y ofrécele al público un espectáculo emocionante para que entre en calor antes de la cabeza de cartel habla con el MC delante del escenario cuando estés lista para empezar el examen mucha suerte gracias hombre yuju a ver yo es que solo canto en la ducha vale no 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 canto yo solo canto en la ducha no quiero venga va vamos a hablar con esta gente eso es una mente si eso es una mente ¿podría pillarla? si que puedo campo eléctrico bueno no es muy útil ahora mismo pero a ver señor ¿qué pasa telonera? hey aquí tenemos a nuestra telonera yo soy Macbulla el maestro de ceremonias el escenario está justo aquí te explico tía el tema es luchar no se pronuncia vale esto esto así es vasco vale lo que pasa pues que yo no soy vasca y no sé creo que nunca he escuchado hablar vasco y me parece un idioma súper bonito la verdad bueno cosas aparte te explico tía el tema es luchar con dos de tus pokémon en combates dobles combates dobles el doble de acción el doble de diversión y el doble de gresca den un buen espectáculo al público para hacer que suba la temperatura y provocar un deshielo si la líder se encuentra en el ambiente caldeado para su show habrás aprobado el examen en cuanto pises al escenario empezará el directo y ya no podrás retirarte hasta que hayas ganado tres combates seguidos te ha quedado claro como va la cosa lista para machacar al rival espera que quiero mirar una cosita por favor un momento tranqui que no te estamos pidiendo poca cosa para esto hay que prepararse bien es que claro me ha dicho que son combates dobles entonces vale llevo a mavos tif no he curado soy así de inteligente a ver que tienen mis pokemon hombre al arido les da los dos hay que no voy a ponerme estos dos aunque claro es que el edith es también débil a los ataques de fantasma pero bueno voy a pasar por el centro pokemon que no he pasado pues porque voy así de iluminada por la vida y ya vamos a hacer el examen ni enfrentarnos a la líder vale la verdad es que me lo monto en esta líder no huevo vale vamos allá curame el cetodo evoluciona por piedra hielo por cierto no he comprobado si tengo pero pues bueno voy a mirar si tengo alguna mt que me pueda prender esta esta lol inmortal para para que me vaya bien con el con el gimnasio de este siniestro o sea siniestro no perdón eh fantasma tiene juego sucio pero que no me gusta mucho o sea tengo juego sucio voy a mirar la máquina de mts vale es que claro ella resiste siniestro pero también me interesa que sea capaz de y dale con siniestro no no resisto siniestro ni resisto fantasma no resisto una mierda estoy un poco eh espesa hoy el gimnasio es fantasma no siniestro voy a mirar si puede aprender alguna cosa de fantasma o de siniestro ella vale y perdón por los fallos o sea yo hoy estoy un poco garra umbría no solamente puede este y por siniestro llanto falso ladrón alarido pulso umbrío juego sucio lanzamiento nada no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta nada voy con el esqueletirch y que sea lo que dios quiera vale vamos a caldearle el ambiente a la líder de gimnasio eso perdonad los fallos hoy porque es que pues llevo un día bastante de cabeza y no me entero vale vamos a machacar al rival al lío pues venga al escenario lo vas a hacer de lujo ya veremos si es luchar bien si es cantar solo en la ducha si me traes una ducha examen de gimnasio caldea el ambiente para el concierto como estamos paldea quiero un fuerte ruido para nuestra telonera de hoy lira ha venido a entretenernos con nada más y nada menos que tres combates dobles seguidos a este lado del escenario tenemos a su primer contrincante dios como mola la música el niño prodigio que asombró al mundo Mikel el trotasierras quien dijo que uno más uno son dos que revise la tabla que aquí seremos más el entrenador de gimnasio no se si es Mikel o es Mikel creo que sería no lo se a ver tienes pokemon muy chiquitos nene te voy a comer me voy a comer el griebard primero que me da más miedo y voy a tirar por la sombra a Shappet a ver esto no nos va a costar mucho eh venga eso es mola un montón el grito de Skedded tío me gusta mucho vale chupete hasta luego has perdido nene uno más uno son dos no digo yo digo yo no sé tú sabrás mira me han puesto luces y ha venido público aquí el público se está caldeando el escenario de Hoskylo es una maravilla de la tecnología cuanto más caleo arma el público más luces se encienden sigue así a saco ah mira me curan pasemos al siguiente adversario aquí tenemos a un artista que no deja a nadie indiferente la talentosa Maya ok no sabía que Maya fuera cantante de country pero vale cuando los pokemon se complementan para combatir al unísono y en plena armonía se puede decir que has dado en la tecla eh vale a ver que me saca esta señora Haunter y mis dribus bueno a ver se va calentando la cosa por lo menos me sacan pocos evolucionados a ver Mabostiv tú vas a atacar al Haunter y Skaladirch va a atacar a mis dribus es más rápido que yo bueno bueno pues no está mal cómetelo claro es que creo que el Mabostiv me salió de más velocidad por eso corre tanto sorpresa quiere prender Tinkatón venga a ver que te podemos poner por sorpresa le voy a quitar golpe roca es que es un poco rancio sorpresa por lo menos el primer turno hace hombre pues muchas gracias por curarme mis dribus ha sido usted muy amable vale se te rompe el pelo señora mi equipo quiere alcanzar resonancia pero de momento sigue instalado en la disonancia se te rompe el pelo señora oh mira se ha encendido que chulo el público está muy entusiasmado Lira ha abordado su actuación el público está enloquecido y los focos brillan con fuerza esta tía nos ha dejado todos boquiabiertos nadie se esperaba que tuviese este empaque pero aún le queda un adversario el tercero en discordia nada más y nada menos que el menda no se si es mc mc bulla o bull ah no es que no se como se pronuncian las cosas sorry soy presentador pero también entrenador saco una pokeball y multiplico por dos venga entrenador de gimnasio madre me voy a pinticas me llevas save a light y drift vale pues venga vamos primero por el drift blimp y vamos con le voy a tirar lanzallamas porque al final al final pues le es normal uuuh tenía detonación vale hombre a ver con el babostiff yo creo que este que este gimnasio tampoco nos va a costar mucho amnesia no tendría que mirar si tengo una piedra hielo pero como tampoco se si me lo voy a dejar seguramente no que miras osea me esta mirando el save a light socorro me he hecho un mal de ojo te quemaste y te moriste ay no te moriste mira mira como gritan pedazo de movimiento ha venido dispuesta no se se fue antes de que pudiera decir nada ah coño que me han me han animado y me han subido me han subido los stats que bueno ve lo que sea da igual si ya están vale derrotado vaya tunda me has dado tía a ver lo que se lo que se presentaba había que hacerlo no ea que guay mola un montón el escenario el público está eufórico buah que pasada de combates esto no se ve todos los días gracias por el espectáculo y felicidades porque has aprobado el examen venga gente démosle una sonora ovación a lira gracias 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 he caldeado el ambiente para el concierto aprobado mira te has metido al público en el bolsillo tía el espectáculo principal ya puede comenzar venga gente aquí llega la persona que todos habéis estado esperando quiero un fuertísimo y atronador ruido para el alma del rap lima no se rapear socorro no quiero interpretar a esta señora lo voy a hacer mal lo siento mira lima 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 tío mola un huevo silencio veo mucho jaleo aquí en mi ausencia es que el estilazo hola es que voy a tener que ponerme celosa o aún nos quedan ganas de más si estamos a tope lima 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 gracias por caldear al público es hora de echar la casa por la ventana lima is in the house es maravillosa tío te has salido en el examen de gimnasio tú en plan a lo mece machaque o a su viejo mece achaque ve a recepción para decirles que has aprobado porque te esperan las rimas de lima en la tarima ok ah vale que tengo que que tengo que informar pensaba que ya me metía yo aquí a saco paco con con la señora voy a comprobar que me hayan curado lo primero no lo han hecho vale me curo yo que no me apetece este centro pokémon enhorabuena lira te has lucido como telonera de lima has aprobado el examen de gimnasio más que de sobra eso significa que te has ganado el derecho a desafiar a la líder quieres enfrentarte a la líder de gimnasio lima la mismísima alma del rap venga muy bien permíteme acompañarte a la arena de combate ya puedo ir sola que está aquí al lado pero venga va yo yo puedes oír una habla rítmica proveniente de la arena de combate puedo oírla hacerla no tanto se acabaron tus días llegó quien te la lía en una pelea ah vale no yo esto no lo no lo leo o sea lo leo normal si queréis bueno eso que pasa lideresa quieres salir ilesa deja que te intimide que mi rap te atemorice pregúntale a mi jefe que me tiene en un altar te dirá que soy la leche el que le vende más que tendrá que ver deleitaos con mi rima que al público jalea aquí dejo mi firma el rapero de paldea boom boom chas si beatbox tampoco sé hacer no me vendas la moto sé que sé de que va tu rollo si curras como rimas más raro es que ahí aún sigas permite que te diga que tus rimas no intimidan perdiste la rencilla así que largo piltrafilla peleas contra lima no esperes salir con vida todavía no lo pillas a mí nadie me vacila mola un montón la señora tío o sea yo de mayor quiero ser como tú y tener rastas con forma esqueleto también tu rimas un peñazo para tirarla al inodoro te lo dice la gallina que pone huevos de oro vaya rimas las de lima toca parar el asunto me piro a currar tía replica a las tres y punto ahí te ha dejado pero como que te pira si así dejas la batalla anda déjate de cuentos ven aquí y da la talla me ha cortado el rollo más te lo iba a cortar y es que mirad que pelo o sea tiene un esqueleto en el pelo que pena me da que no sean más atrevidos al final mucho cacarean y no ponen un huevo pero si es mi telonera que tal te va vienes a desafiarme a un combate o a rapear a un combate a un combate yo vengo a combatir eres un verso suelto no te atreves con el rap rollo paso ni lo intento menuda dificultad si que porque hablo tan raro dices llevo el rap en las venas el ritmo la rima la letra todo eso es lo que le da al rap su alma se y vela y parte cual flecha se va a toda mecha empieza su aventura que pasote y que locura o algo por el estilo lo pillas si 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 lo pillo muchísimo oye bueno tu eres entrenadora pokemon puedes mostrarme tu espíritu en un combate gracias señora por lo menos no me han hecho rapear me gano el pan como rapera sobre todo pero eso no significa que sea nula en los combates nadie conoce a los pokemon de tipo fantasma mejor que la menda por si no te has coscado ya me llamo lima pero la mayoría me conoce como el alma del rap lista para un poco de marcha avivemos esto con una batalla que estremezca el alma dios mola un montón es que soy su fan en serio mimikyu vaya dentarros que tienes yo lo digo y me redigo ir a dobles es lo mío ráfagas de pareado rivales apaleados no a ver rival apaleado solo en el rap trituramos a banet y al mimikyu pues es que le vamos bueno mira voy a tirar al arido porque así le bajo bueno no creo que me peguen por especial pero yo que sé y pego a los dos lima y tú estudiantilla queremos ver un combate en plan desfase total no nos falléis que si hombre que si paciencia uh mira jolín si que pegan duro no me ha hecho crítico que risa y que gracia me hace todo venga uno menos venga chiquis bozarrón a ver que podría quitarte claro al arido es que lo estoy usando le voy a quitar lanzallamas porque claro canto ardiente tiene 80 pero me sube el ataque especial entonces lo prefiero a soy tonta tendría que haber retirado canto ardiente para estar yo busteada la verdad hoy no estoy yo en mi mejor día la verdad vale le rompemos el disfraz al mimi así houston hola como mola ha acertado el punto débil como si fuera lo más fácil del mundo que locura mira 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 que me vengo arriba vamonos que me vengo arriba vale triturar al houston que me da más miedo y a este al mimikyu le vamos a hacer bola sombra ay 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 no sé cómo será de rápido el no soy yo más rápida vale y perfecto y se va que yo no sé lo que hace esas cosas y me da miedo mira 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 con toneo a ver que tienes hombre mira pues prefiero con toneo rugido la verdad y fuera lo siento mimi que tiene la juventud que nada os detiene la movida no termina si si hay música que suene toxtricity vale este lo va a teracristalizar a fantasma es que lo sabemos todos ya está es rival para los pokémon de lima wow se me están poniendo los pelos como escarpias venga venga bosteame bosteame claro es que si si está muy está muy desaprovechado el está muy desaprovechado el la teracristalización no mira además voy a teracristalizar con esquelet a ver si no lo matan voy a triturarle con este y con esquelet voy a teracristalizar y le voy a tirar el canto ardiente le puedo tirar la bola sombra que le va a ser eficaz vale o sea digo que está desaprovechada la teracristalización porque al final si fuesen sorpresivos no quiero el más en pena que llegue al colofón en tratment faen a todos a plano pulmón bueno que vienen los hongstone eso que si si fueran sorpresivos en tal de en plan de teracristalizar a cualquier tipo pues bueno mira que lindo por favor yo os dije que mis rimas reviven a los muertos dj nicho lo confirma ha venido al concierto la cara de la cara de mala leche que pone tío me encanta me gusta muchísimo esta líder venga que yo teracristalizo es más rápido que yo porque teracristalizado antes pero como le voy a quitar el tipo como le voy a quitar al tipo fantasma pues a lo mejor vivo si pierdo la teracristalización tampoco sufro quiero decir llevo el combate muy encarrilado tan encarrilado que ha muerto vaya quería que aguantaras un poquito más lima serás la mejor rapera pero ya está tanto drama me ha como mola me has partido el alma una derrota dolorosa nanai yo tan calma si estoy como una rosa venga te sales me has hecho sentir más viva que nunca tienes el alma bien puesta tía me has ganado esta medalla de gimnasio ya que estamos cuando vengas a verme actuar me aseguraré de que te den asientos de primera gracias yo de mayor quiero ser como esta señora en el festival con seis medallitas podrás atrapar pokémon de drivel 50 o menos más fácilmente y además harán caso a lo que les digas mira mira hoy estoy living con el rap aquí tienes un regalillo más bola sombra aún no has escuchado nada así que vuelve cuando tengas tiempo la próxima vez igual hasta podemos marcarnos una batalla de rap no pues eso mucha suerte en tu viaje chavala te estaré enviando ánimos desde aquí gracias lima eres maravillosa de verdad yo quiero ser como tú de mayor abre espero saludos de nuevo lira no he podido evitar seguir atentamente entre bastidores tu combate final en el gimnasio y debo decir que ha sido sublime sobresaliente de matrícula de honor desde el momento en que hiciste salir a Mabostifa a la arena de combate has desatado una salva incesante de ataque si no le has dejado al rival esbozar un plan siquiera se nota que has entrenado a tus Pokémon a conciencia que paleta de movimientos que forma de complementar y superponerlos hasta dar la pincelada maestra uff discúlpame temo haberme dejado llevar por la emoción ejem por decirlo de forma sucinta salta a la vista que has mejorado notablemente espero con ansia el momento en que por fin haya reunido todas las medallas de gimnasio y pueda enfrentarme a ti en calidad de miembro del alto mando ah un último apunte pasate de vez en cuando por la academia de acuerdo sería una pena que descuidarás tus estudios mañana me paso hacer más clases venga vale no no me han desbloqueado más clases pero si que tenía o sea tenía clases pendientes todavía entonces voy a salir no vaya a ser que esté mencilla detrás de la puerta porque conociéndola pues me extraña que no esté detrás de la puerta realmente no está detrás de la puerta puedes fabricar una 9mt vale voy a volar a vale que nos queda porque es que tampoco nos queda tanto nos queda aquí un líder ah vale nos queda esta líder también no recordaba no recordaba vale nos quedan dos líderes dos team start y dos bueno nos queda nos quedan seis cosas dos líderes dos team start y dos y dos dominantes vale voy a volar aquí para para hacer las clases mañana vale haré las que nos faltan y luego pues seguiremos con la aventura pero eso pues es que me gusta hacer las clases si hay gente a la que les gusta verlas perdonad por el rapeo tan malo y por las trabadas porque pues eso hoy pues no es mi mejor día la verdad así que nada lo vamos a dejar por aquí y mañana clasecitas y después pues seguiremos no sé cuál será el siguiente objetivo puede que el Pokémon de tierra no lo sé espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao